En la entrevista de hoy nos toca referirnos a otro fenómeno meteorológico que en este caso está afectando al centro de nuestro país. Me estoy refiriendo a las inundaciones, es por eso que hemos invitado al profesor José Cisneros de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Buenas tardes, mucho gusto de que esté usted aquí presente. Un gusto para mí. Bueno José, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Porque en nuestro país se están viendo bastantes sectores perjudicados a partir de las inundaciones, ¿no? Sí, lo primero que habría que clarificar un poco son dos conceptos que muchas veces se utilizan en forma indistinta pero que son diferentes, ¿no es cierto? El concepto de inundación tiene que ver con el agua que se traslada de una región a otra, sobre todo a través de canales, de ríos, y que produce desbordes. Y eso genera saturación del suelo. Ejemplos típicos de inundaciones hemos tenido en Ideasábal, hace muy poquito, un pueblo que recibe el agua del Arroyo Cabral, o las inundaciones típicas de los desbordes del Paraná, o las que pueden ocurrir en Río Cuarto. Es decir, que son fenómenos que tienen que ver con los excedentes hídricos que desbordan los cauces, ¿no es cierto? Y otro fenómeno que nosotros llamamos el anegamiento de los campos, que tiene que ver con un proceso diferente que es la elevación de los niveles de la freática. El nivel freático, que es el agua subterránea, que por fenómenos climáticos y de uso del suelo, ha visto aumentado su nivel en los últimos 20 o 30 años, generalizadamente en la región pampeana, entre 8, 10, 12 metros, y eso genera un fenómeno que es un poco más complejo, que es que las zonas, por su topografía de cuencas cerradas, no tienen forma de drenar las aguas, entonces al aumentar los niveles freáticos, esas zonas quedan con agua estancada, podríamos decir así. Y este segundo caso es el que está perjudicando al sur de Córdoba y al norte de Buenos Aires. Bueno, se dan los dos fenómenos en forma simultánea, lo que pasa es que las inundaciones son más frecuentes en la época en que hay grandes lluvias y que hay crecientes de los ríos, ¿no es cierto? El caso de, por ejemplo, el río Cuarto en la Carlota, o muchas cuencas que se empiezan a interconectar por canales y que no tienen un buen diseño, entonces los canales se desbordan. Y después, sí, el fenómeno de los anegamientos es un fenómeno generalizado, producto de varias causas, algunas naturales, como es el aumento de las lluvias, la intensidad que tienen las lluvias, es decir, mucha lluvia en poco tiempo, y la condición de la topografía de los terrenos, que son cuencas cerradas en donde el agua no tiene otra vía de escape, digamos, que la misma evaporación o la misma transpiración de los cultivos, ¿no es cierto? Y esto ha perjudicado la actividad agropecuaria, teniendo en cuenta que es época de cosecha del maíz, que obviamente muchos agropecuarios lo han perdido, muchos productores, y además tampoco se puede planificar una campaña próxima, ¿no? Bueno, a mí me gusta desdramatizar un poco el tema de las inundaciones, obviamente el productor que tiene el campo anegado o inundado es un productor que está en problemas, verdaderamente, pero pensemos que también son años de récord de cosecha. Es decir, son años de muy buena precipitación, de abundancia de precipitación, y son los años de récord de cosecha, ¿no es cierto? Por supuesto, eso no es gratuito. Las precipitaciones elevan el nivel global de la cosecha de un país, pero también generan este tipo de fenómenos, sobre todo en las zonas más deprimidas del terreno, donde obviamente la producción puede llegar hasta perderse, pero en las zonas un poco más elevadas, los rendimientos, en cierto modo, compensan las pérdidas que se ocasionan en los terrenos inundados. O sea que, sin quitarle dramatismo al problema, pensemos que son años de récord de cosecha. Entonces, son años de oportunidades, ¿no es cierto? Lo último que deberíamos pensar es el desear que vengan épocas secas, ¿no es cierto? Porque son épocas en donde nadie cosecha, ni los que están inundados, ni los que tienen campos buenos, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros decimos es que es un fenómeno que tiene que... Varias componentes, algunas naturales, como te decía, el fenómeno de las lluvias, o la condición de los terrenos, y después hay una componente que ha cambiado en los últimos años, que es el uso del suelo. Desde sistemas más mixtos, más pastoriles, el fenómeno del desmonte, ha generado un cambio en los ciclos hidrológicos del suelo. Entonces, el suelo hoy tiene menos capacidad de transpirar el agua que llueve. Entonces, son sistemas que han perdido eficiencia en la capacidad de eliminar el agua del suelo. O sea que ese anegamiento de los campos tiene que ver un poco con el accionar de los hombres. Tiene que ver con el uso del suelo, sí. Todavía los técnicos no podríamos evaluar la proporción relativa que tiene el fenómeno climático y el cambio de uso del suelo, ¿no es cierto? Ambos fenómenos se han dado conjuntamente. Pero sí, la componente de uso de las tierras tiene que ver, por esto que yo te decía, de que tenemos sistemas de producción de un cultivo al año, un cultivo que extrae en el orden de 500, 600 milímetros por año y están lloviendo 900, 1000 milímetros. Entonces, ese excedente hídrico es el que está alimentando en forma paulatina a veces, a veces en forma brusca, los niveles freáticos y llega un momento en que el suelo ya pierde totalmente su capacidad de retener esa agua y empiezan estos fenómenos de anegamiento, ¿no es cierto? ¿Y qué acciones toman los productores ante estas situaciones? Sabemos que las nuevas tecnologías también se están incorporando en todas las actividades y hay un aspecto fundamental a la hora de hacer producción agropecuaria que es la agricultura de precisión. ¿Se utiliza en estos casos? Bueno... ¿Para ver justamente el riego o en qué zonas hay más agua que otras? Sí, por supuesto, sí. Las nuevas tecnologías de la teledetección, los satélites, las topografías de precisión ayudan a hacer mapeos, digamos así, de los campos en función de las profundidades de la freática, ¿no es cierto? Y eso nos permite diferenciar las diferentes zonas del campo según su riesgo hídrico, ¿no es cierto? Lo que nosotros en las charlas que venimos dando desde hace ya bastante tiempo sobre este tema recomendamos, digamos, según la perspectiva climática del año cuáles serían las tierras que no serían aptas para cultivos porque están en un alto riesgo del anegamiento. Para nosotros esas situaciones son cuando las napas están en el orden de los 80 centímetros de profundidad, entre 80 centímetros y un metro de profundidad. Esas son situaciones altamente riesgosas, por supuesto, situaciones que están con napas más altas no serían tierras aptas para cultivo, al menos en el próximo ciclo. Después tenemos otro tipo de tierras en donde las napas están entre un metro y dos metros de profundidad donde tendríamos un alto potencial de producción porque pensemos que también la napa, si es una napa sin sales, digamos así, con buena condición de calidad, digamos así, son un aporte excepcional para el cultivo, ¿no es cierto?, cuando el cultivo es capaz de tomar la napa. Y después tenemos otras situaciones donde la napa, digamos, está por debajo de los tres metros y no tiene ninguna influencia en los cultivos. Y más allá de las consecuencias para los productores, sabemos que los caminos se tornan intransitables por las inundaciones, que muchos niños no pueden asistir a las escuelas o que hay mucha gente evacuada de sus hogares. ¿Esto pone en evidencia la falta de obra pública al respecto? ¿El Estado debería tomar medidas ante esta situación? Sí, por supuesto. Toda la comunidad tiene que verse involucrada en este problema porque de alguna u otra manera se ve afectada. ¿No es cierto? Las poblaciones urbanas porque la elevación de los niveles freáticos no reconoce tierra urbana, de tierra agrícola y las napas suben por igual en todos lados. Lo que pasa es que en los centros urbanos se hace crítico porque empiezan los problemas en las construcciones, los pozos negros, las casas pierden estabilidad, el suelo colapsa. Toda una serie de problemas muy graves que yo creo que ahí el Estado tiene que tener la máxima prioridad. ¿No es cierto? O sea, en la obra pública, para nosotros la prioridad tiene que estar en la protección de los centros urbanos. Un segundo nivel de prioridad para nosotros está en la protección de los caminos rurales, que es por donde circula la población, lo que vos decías, la comunicación, la cosecha. Ese es un segundo nivel de prioridad. Pero por ahí ese trabajo lo hacen los propios dueños de los campos. Bueno, en realidad el sistema de caminos en estos fenómenos que ya vienen con una recurrencia desde el año 98, digamos así, donde empezó este nuevo estado de equilibrio del sistema con napas muy superficiales. Ya llevamos 15 años en donde ha habido 6 o 7 de esos años con crisis hídrica. Así que el sistema está en un nuevo nivel. El problema de los caminos, por supuesto que se ha hecho crítico, pero la solución requiere de una visión integrada de la cuenca hídrica, ¿no es cierto? Porque la solución más rápida, que parece la solución mágica, es la canalización de los excesos hídricos. Pero Córdoba está en una situación geográfica muy particular, en donde las únicas vías de salida de agua más o menos definidas son el río Carcarañá, el río Quinto en el sur y la cuenca de la laguna La Picaza. Es decir que Córdoba es una provincia complicada en el sentido de que no puede hacer un manejo anárquico, digamos, de evacuación desenfrenada de sus excesos hídricos porque tiene provincias vecinas que van a recibir esos excesos y por supuesto resolver un problema para generar más problemas en otro lado no sería la solución viable. Por eso nosotros apelamos a que, por supuesto, el Estado planifique el uso del territorio, ordene el territorio de manera tal de que haya un equilibrio entre la evacuación del agua y la regulación de las cuencas, bajo la idea de que cada territorio debe manejar su agua en forma eficiente, lo más eficientemente posible. No solo sacarla, sino que también utilizarla en el propio territorio. Entonces no hay que desesperarse, pero debemos tomar precauciones. Sí, lo que tenemos que hacer es tener un plan, tener planes, lo que nosotros llamamos planes de ordenamiento del territorio o planes de ordenamiento de cuenca, en donde ponemos sobre la mesa cómo funcionan los sistemas territoriales y ahí organizamos dónde se retiene el agua, qué partes se evacúan, dónde se toman las prioridades, qué caminos se salvan. Y eso implica, por supuesto, un cierto equilibrio donde todos tienen que poner su parte. El Estado planificando y los productores tratando de ser más eficientes en la eliminación del agua de sus campos, pero por la vía agronómica que es produciendo cultivos durante todo el año. Muchas gracias, profesor, por haber venido. Bueno, ha sido un placer. De esta manera, entonces, tratábamos sobre las inundaciones en la entrevista de Universidad de Informa.